Sí, hay una diferencia. Pero Rodney, tú como presbiteriano reformado, ¿qué pudieras añadir respecto a estas posibles divergencias dentro de los movimientos, dentro de la reforma presbiteriana? Sí, has dicho muchas cosas interesantes. Desde el principio, bien, esta semana se celebró la dieta de World, cuando Ruteró estuvo, donde dijo que su conciencia era cautiva de la palabra de Dios. Sí, algo que Lutero dice ahí, muy importante, no sé, para mí, es que él dice que él estaba dispuesto a cambiar de opinión. Si se me convence por las escrituras o por la razón. Es decir, Lutero no estaba rechazando la tradición cristiana, él estaba cautivo de la palabra de Dios, pero también estaba dispuesto a ser convencido por la razón. Y creo que la confesión de Westminster expresa un poco ese principio, porque ellos también, Westminster también dice que todas las cosas relacionadas con la salvación, con la fe y con la vida cristiana, podemos encontrarlas en las escrituras y podemos encontrarlas expresamente en las escrituras o podemos deducirlas, pueden ser deducidas por buena y por necesaria consecuencia. Y yo tengo ese concepto de la tradición de la iglesia, es decir, el creo de los apóstoles, el creo de Cacedonia, todos los credos secuménicos son deducciones que la iglesia ha hecho por buena y necesaria consecuencia. Son deducciones que la iglesia hizo de las escrituras. Y ahorita J.R. mencionó el latmarquismo, que es una forma de biblicismo también. El biblicismo es incluso una forma de racionalismo, es creer que la interpretación de las escrituras no necesita la tradición de la iglesia, no necesita la comunión de los santos, sino que soy mi Biblia y mi razón pura y nada más, yo no necesito nada más. Y precisamente por eso es que han habido controversias, estábamos hablando de esto antes de comenzar, que los herejes y las controversias religiosas no han surgido por gente que desecha la escritura, sino por gente que desecha la tradición de la iglesia. Y el biblicismo resulta en herejía precisamente por eso, porque de plano, desde su inicio, ya rechaza dos artículos de la confesión universal de la iglesia, que es la comunión de los santos y creo en la santiglesia católica. Y por supuesto, yo entiendo y admito que la reforma protestante, por supuesto, que es una controversia religiosa, porque también está rompiendo con aspectos de la tradición de la iglesia, no con todos. Pero antes de abordar ese punto, digamos que mi consejo o mi guía para acercarme a la reforma protestante, porque la narrativa, digamos, popular que existe es que la reforma rompió con la tradición y recuperó el evangelio. O sea, eso de plano ya está mal. O sea, ya estamos malentendiendo la reforma protestante desde el principio. Entonces, no podemos asumir que la reforma protestante rompe con la tradición, sino para ser más práctico, en vez de asumir que los reformadores rechazan, no sé, la veneración a los santos, yo prefiero decir cómo comprendieron los reformadores la veneración a los santos, cómo comprendieron la transubstanciación, cómo entendieron los reformadores la virginidad perpetua o la inmaculada concepción, o cómo entendieron el uso de imagen. No podemos asumir que ellos rompen con todo, porque la reforma es parte de la tradición. No podemos asumir que la reforma está rompiendo con todo lo antiguo.